Ventor es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de luminarias para exterior e interior pioneros en el desarrollo de luminarias con leds de alta intensidad cambio de color rgb rgb dmx y comunicación entre luminarias y a radio frecuencia mentor es una empresa en constante evolución gracias a la preferencia de sus clientes y al trabajo profesional de sus colaboradores cuenta con una vasta experiencia en el mercado de la iluminación en méxico y américa latina su misión es embellecer la arquitectura de las ciudades edificaciones y residencias ofreciendo soluciones integrales de ahorro de energía vento empresa institucional y competitiva a nivel mundial no sólo iluminamos tus espacios hacemos que cobren vida y Gracias por ver el video.